Los candidatos de los diferentes partidos políticos que compiten por la alcaldía de San Francisco Gotero en Morazán ejercieron el sufragio en el centro de votación San Francisco en horas de la mañana. Estos esperan que no haya incidentes independientemente de quien resulte ganador. En horas de la tarde el número de votantes aumentó en los centros de votación y tanto la GEM como la GED esperan que al menos el 40% de los votantes llegue a ejercer el sufragio. Para la prensa gráfica.com informó Liliana Fuentes Monroy.